¿Dónde estás? Quiero llegar a ese lugar y encontrar los sueños que dejé pasar No te alejes más de mí Sigo aquí en cada beso que yo di Pensando en ti, en las promesas sin cumplir No te alejes más de mí Y aunque finge que no existe otra oportunidad De tenerte una vez más No puedo ocultar lo que yo siento si no estás Si te vas Ven, quiero ver Lo que no pudimos ser Piel con piel Y esta vez Desafiemos el ayer Otra vez El tiempo me ha traído aquí Quédate Contigo el cielo ya no es gris No te alejes más de mí Y aunque finge que no existe otra oportunidad De tenerte una vez más No puedo ocultar lo que yo siento si no estás Si te vas Ven Quiero ver Quiero ver Lo que no pudimos ser Fiel con piel Y esta vez Desafiemos el ayer Estando entre tus brazos No cuesta respirar Ya nada me hace daño Si tú estás Ven 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 Quiero ver Lo que no pudimos ser Fiel con piel Y esta vez Desafiemos el ayer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si yo aquí Dónde estás? Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias!